a la iglesia aquí mañana no estamos en el aire de las cosas raras aquí trabajamos casi siempre pero mañana el canal color visión será la emisora matriz de un evento que tiene la iglesia católica como ha suspendido las actividades presenciales con motivo de la de la virgen de la alta gracia y la celebración de los 100 años de su coronación mañana inicia una vigilia ahorita a las 159 de la noche de hoy inicia una vigilia en la basílica donde hay una serie de eventos rosarios el cronograma estuvo publicado ayer en la prensa olvidé leerlo y hoy no lo vi pero hay un cronograma de eventos que van desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana cuando inicia la misa todo eso transmitido por color visión en vivo o sea que los devotos de la virgen de la alta gracia que a las 12 de la noche conecten con color visión que ahí estarán recibiendo como si estuvieran presentes en la en la en la basílica todas las actividades relativas a la adoración a la virgen de la alta gracia en unas horas la actividad que comienza bueno mañana se celebra el día de la alta gracia pero hay como que será esa la actividad principal de la iglesia Oscar comienza esta noche a las 12 de la media noche una misa a cargo de Monseñor Camilo a la 1 inicia una vigilia el padre Barito Araché que es el rector de la basílica y luego siguen a la 1 y 15 actividades a las 2 el padre José María comienza a la 1 y 15 con un rezo de 21 Ave María a las 3 de la mañana hay un silencio hay otra otra tarea pautada a las 4 de la mañana a las 5 y 30 la presentación de la orquesta sinfónica dirigida por el maestro José Antonio Molina a las 5 y 30 de la mañana a las 6 que es la hora que es nuestra de las 5 y a las 7 Salve Madre de Dios es una oración por el mundo con Rafael Solano dedicatorio especial que canta a la virgen Nini Cáfaro y a las 8 de la mañana es la misa oficial presidida por Jesús Castro obispo de la diócese o sea esta noche desde las 12 de la media noche hasta las 8 de la mañana hay actividades cada una hora incluyendo parte artística Natalie Coma también está por ahí en un canto a la virgen que va a ser a las 6 de la mañana a cantar el ave maría el amanecer con Natalie Natalie Peña Comas impresionante esa vista de la basílica muy linda vista muy linda tanto la parte exterior como la de dentro nunca se ve así si cuando usted va es un impresionante el turismo el turismo religioso la rabala exactamente el turismo religioso se afecta mucho pero bueno parte de las cosas que hay que hacer para cuidar la salud en medio de la pandemia miren el país ha sido sacudido desde ayer cuando se conoció yo